... Bienvenidos y bienvenidas a Confía Televisión. Esfuerzo, compromiso y superación son los tres principios clave... ...que han protagonizado el Consejo Federal de Confía Comisiones Obreras... ...celebrado los días 19 y 20 de abril en Madrid. Del trabajo de la Federación se desprende que el modelo de la superación... ...sigue vivo en Confía. Aún en estos tiempos los resultados acompañan... ...tanto si hablamos de elecciones sindicales... ...como si entramos en materia de negociación colectiva. Allí donde ha estado Confía se han firmado acuerdos... ...con buenas condiciones para las trabajadoras y los trabajadores. De cara al futuro hay que hacer una apuesta por la transparencia... ...para contar las cosas que pasan... ...y por la cercanía para ser conscientes de la realidad que viene... ...y anticiparnos a ella. En definitiva, Confía Comisiones Obreras pone en valor... ...una manera de hacer las cosas, comprometida con las personas... ...para seguir luchando juntos y con autonomía. Yo creo que hay que poner en valor todo el trabajo que habéis hecho... ...un trabajo que no es solo sectorial estatal... ...hay múltiples convenios sectoriales, provinciales... ...en circunstancias muy complicadas que también se han renovado... ...y sin duda, eso ha sido posible porque somos gente con sentido común... ...aparte con mucha voluntad de trabajo. Y el agua al final busca los sitios lógicos. Aunque haya riadas, al final el agua siempre sale por los sitios que son naturales. Y es bastante más natural de lo que piensan algunos doctrinarios sectarios... ...del neoliberalismo tecnocrático europeo y nacional... ...y que radican fundamentalmente en los alrededores del Banco de España... ...que dicen que la negociación colectiva mejore la negociación colectiva a nivel de empresa... ...y que los convenios sectoriales hay que acabar con ellos... ...porque producen distorsiones de la competencia oligopolio o monopsodio... ...que llaman monopolio sindical de las condiciones laborales... ...y por lo tanto producen desempleo porque los costes no se ajustan a la realidad. Todo eso es falso, porque tan importante como eso es la unidad de mercado. La unidad de mercado no solo en los costes, sino también en las habilidades... ...la profesionalidad y el intercambio de la mano de obra con sus conocimientos y su formación. En ello estamos empeñados y no nos van a sacar de ese carril. Y prueba de ello es efectivamente los resultados que hemos mantenido y que hemos conseguido en estos seis meses. Ha habido un cambio en el panorama muy importante, inducido por la dureza de la crisis... ...pero también por el cambio legislativo. Los expedientes, los EREs, las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo... ...no están pensadas precisamente para promover los acuerdos. Están pensadas para, digamos, incrementar la capacidad del empresario de imponer las medidas. Pero cuando no las impone, cuando se acuerdan, el acuerdo no está suficientemente defendido por la ley. Y nos estamos encontrando con que cualquiera puede impugnar un expediente de esos... ...donde ha habido un acuerdo, un acuerdo duro, un acuerdo difícil, pero un acuerdo mayoritario... ...y por lo tanto colocarnos a los pies de los caballos. Y nosotros estamos teniendo las tensiones y las tentaciones de, ante ese ataque, replegarnos. Y no exponernos. Y hay muchas maneras de, digamos, marear la perdiz o colocarnos detrás del burladero. Pero tiene al final una consecuencia y es no intentar el acuerdo hasta sus demás circunstancias. Replegarnos a la actividad judicial, como hacen los minoritarios. Y que inventen otros. Salvar la cara. Y si la ley es dura, ¿qué se le va a hacer? Pero nuestra misión es intentar que los acuerdos sean lo menos traumáticos para la gente. Y eso solo se hace con negociación y con acuerdo. Y tenemos que ser tremendamente pedagógicos con poner en marcha lo que es nuestro modelo. De atención a los problemas. Si al final no hay acuerdo, por tierra, mar y aire, lo tendremos que combatir. En la movilización, en los juicios o en lo que fuera. Pero buscar los acuerdos. No eludir el compromiso. Porque ya digo, eso al final redunda en que las condiciones son peores. Son de aplicación y nos convierten en un sindicato que no somos. Y hasta aquí el programa de hoy. No os olvidéis que Confía Televisión no se va de vacaciones en julio. Estad muy atentos porque vienen muchas sorpresas. ¡Gracias! ¡Gracias!